y procesal penal. Bueno, ahí está la excesiva susceptibilidad, una caricatura que sea objeto de denuncia para el periódico, sanción para el periódico, y también una solicitud de retractación para el caricaturista. Y para conversar con él justamente estamos con Javier Bonilla desde Ecuador, vía Skype, le damos la bienvenida. Javier, lamento conocerte en estas circunstancias, pero bueno, son muy especiales, ya las caricaturas generan estas excesivas virulencias en este tipo de gobiernos. Sí, hola, ¿qué tal Juan Carlos? Buenos días, muchas gracias por la invitación y el espacio. Ciertamente, como tú dices, hasta las caricaturas están generando estas reacciones de tanta ira, pero en realidad se explica, ira por supuesto en el poder, no en los lectores, pero esto en realidad se explica no como un hecho aislado, sino dentro de la guerra, diría yo, o del acoso que el presidente Rafael Correa emprendió desde el inicio de su mandato contra los medios de comunicación. De hecho, este episodio, más que golpearme a mí, en realidad afecta al periódico, al diario El Universo, a quien se le ha involucrado de manera injusta e ilegal, porque se ha aplicado un artículo en donde les acusan de haber tomado posición institucional por alguien que estaba en curso en una indagación previa. No voy a entrar en mayores detalles porque sería aburrido para allá, pero ni siquiera había una indagación previa. Pero más allá de eso, el periódico nunca es responsable de las opiniones de sus caricaturistas y editorialistas. Somos nosotros los responsables. Ahora, Javier, viendo el contexto de tu dibujo y de tu caricatura, pues haces alusión a lo que sucedió con una persona que sufrió el secuestro de varias de sus propiedades y justamente tú la reflejas en el dibujo. ¿Dónde está lo mentiroso? ¿No sucedió esto? Yo me pregunto lo mismo. Y de hecho, el presidente, aunque se siga desgañitando, diciéndome mentiroso, hasta ahora no ha probado en qué he mentido yo. Porque yo lo que he hecho es un relato del allanamiento con información que se disponía el día 27, donde el allanado, Fernando Villavicencio, cuenta que fue con violencia y cuenta que se llevaron los equipos, sus dispositivos electrónicos, cosa que efectivamente pasó. Después la versión oficial dice que no hubo violencia, pero ese es otro tema, porque tú sabes que el periodismo y la caricatura es como el pan. Lo hace uno día a día con la harina que tiene ese día. Y entonces, nunca hay mala intención ni mala fe. Entonces, según el presidente, yo no entiendo por qué le molestó el pie, donde decía policía y fiscalía, allanan domicilio Villavicencio, y se llevan documentación de denuncias de corrupción. El propio Villavicencio fue quien dijo. En fin, eso ya hemos visto. Entonces, yo no sé dónde está la mentira. Me he combinado a que rectifique, no sabía qué hacer. El día de hoy se cumplía el plazo y así he procedido. He hecho otra caricatura que solamente le muestro de manera somera, porque, claro, es muy larga, es una pequeña historieta, pero relata el allanamiento, cómo según el gobierno debió sucedió. Espero que ahora ya no me pidan rectificar esta, porque sería algo absurdo, la rectificación de la rectificación y la rectificación. ¿En qué consiste ahora la sanción a la que el periódico ha sido sometida y a la que tú estarías siendo sometido, Javier? Mira, en mi caso, como te decía, a mí me han pedido, me han exigido que rectifique. Y uno podría pensar, bueno, no te toparon el bolsillo, no hay una multa, entonces no hay problema. Y no es así, porque es un tema moral. Es un tema de defender lo que es legítimo. Y en este caso, por eso es que posteriormente nosotros daremos otra transacción. El periódico está combinado a pagar el 2% de su facturación promediada de los últimos tres meses. Entonces, la pregunta es, porque, a ver, en la superintendencia, les cuento rápidamente, en su resolución sancionatoria, lo que dijo fue que yo, al haberme hecho dueño de las palabras, al haber hecho mías las palabras de Villavicencio, he afectado su derecho de autor y que debía haber puesto comillas. Entonces, al final, la sanción se reduce a un tema de comillas, de haber puesto comillas. Y yo pregunto, ¿es decente? ¿Es justo que por un error, un error de no haber puesto comillas, de no haber citado a Villavicencio, se sancione al periódico de esa manera? Esto siente un precedente gravísimo, Juan Carlos, porque lo que está diciendo a los otros medios de comunicación es, ojo, ustedes son responsables de lo que dibujan y escriben y opinan los periodistas o los editorialistas. Así que, a censurar. Es un mensaje que el universo se le está sancionando por no haberme censurado. Ahora, Javier, me imagino, al ser un tema de principios y nuestro oficio sin tener la posibilidad de la libertad de expresión, es impensable y al final tendríamos que ser marionetas a la que nos pasen un guión y nosotros hagamos y bailemos al ritmo de ese guión. ¿Cómo quedas tú? ¿Vas a seguir haciendo tu trabajo? ¿Cómo es la relación tuya con el periódico ahora? Sí, mira, siempre he dicho que mientras tenga la hospitalidad de las páginas donde evidentemente se podrá producir el suceso, la caricatura y la opinión. Yo no soy empleado de Diario del Universo, dibujo desde hace casi 30 años y actualmente a más de ese periódico donde hago sobre la caricatura periodística desde mi personal punto de vista, dibujo para otras cinco o seis revistas más sobre humor gráfico. Es decir, yo no me inauguro con este gobierno. Entonces, yo seguiré haciendo caricaturas porque es lo que yo aprendí y eso es lo que yo decidí. El presidente, cosa curiosa, les cuento como aneo tenazabatina el día sábado, reciente, echaba espuma, rayos y centellas llamándome una vez más de sicario de tinta, de mentiroso, de cobarde y dice que porque se produjo y bueno, no soy yo el llamado a asilo, pero se produjo un respaldo muy importante, no a mí, sino a la idea de defender la libertad de expresión. Entonces, el presidente dijo, si tanto respaldo tiene, pero como es un cobarde, que se lance de candidato, pues a ver, ni no alcanza ni medio voto. Yo tengo... Javier, yo tengo esa declaración para que el pueblo de Bolivia escuche justamente al presidente Correa muy molesto, de verdad. No pensábamos que una caricatura podía poner así un mandatario o por lo menos que tenga el tiempo para darle tanta cobertura a una caricatura, no por desmerecer tu trabajo, sino porque los temas nacionales creo que, pues me imagino que ocupan un tiempo más grande que ver Spider-Man como en el caso de otro país o ocuparse de una caricatura. Pero escuchemos, por favor, para que ahí veamos un poquito la repercusión de... A ver, Javier Bonilla candidato, no sé. Vamos, por favor, adelante. Acabemos con la canallada de la semana, estos sicarios de tinta que cobardemente se refugian en un tintero, en palabras o en caricatura porque ellos son jocosos y lo que trata es de esfogar su enfermizo odio cobardemente porque solo son como francotiradores que disparan pero uno no puede defenderse porque ellos son jocosos, es caricatura y en verdad lo que expresan es su mala fe. Veamos la canallada de la semana. Adelante. La canallada de la semana. Javier Bonilla conocido como Bonil y sus caricaturas en diario El Universo. Esta vez el allanamiento ordenado por juez competente al domicilio del ciudadano Fernando Villavicencio. Un golpe de puerta con la frase regale la Navidad. La puerta se abre ingresan unas botas aplastando a quien abre la puerta. Y unos supuestos policías se llevan computadoras y cajones con papeles. La frase policía y fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción. Bonil lo da como un hecho. Entonces tendrá que demostrarlo. Tendrá que demostrar que tras el allanamiento se llevaron tan solo denuncias de corrupción. no los mails sobre Chevron correos de altas autoridades del gobierno sino denuncias de corrupción. Javier Bonilla Bonil cuanta canallada. Mentiroso opa que dura campaña además la desproporción entre un ciudadano y toda la parafernalia del estado pues no tiene relación. claro indudablemente pero ustedes han puesto con el que empezó el problema de luego ha habido dos sabatinas más en donde la furia y la la ira del presidente ha sido más desbordante y lo curioso es que luego de indicarme en una serie de epítetos como cobardes y carios de tinta los que ustedes han oído con furia además al final termina diciéndome que soy un enfermo de otro en la última sabatina lo que les contaba es que dijo que me lance para candidato y yo al presidente yo le digo que yo soy candidato sí pero soy candidato a muerto como todos los seres humanos no sabemos cuándo ganaremos de esta elección pero además que yo ya gané una una elección la que yo hice hace treinta años donde yo elegí ser caricaturista no político los caricaturistas observamos la noticia comentamos la noticia no somos noticia no debemos ser y eso es lo que ahora está pasando lo de este caso yo diría que se resume en esto no sé si se alcanza a ver a ver a leer sí el presidente me ha llamado de jococito entonces ahí vemos el gran dulón que dice con que hecho el jococito pero el final es este a ver plaf y el afectado es el periódico y eso es muy importante yo quiero expresar mi solidaridad con el periódico porque pudo haber sido cualquier otro medio de comunicación es allá hacia donde está dirigiendo los ataques y la mirada del gobierno y eso es lo que estamos nosotros tratando de defender y hacer notar que aquí se está produciendo un atropello no un caricaturista no se está produciendo un ataque adicional a la serie de ataques que se ha producido a los periodistas y a la comunicación y a las voces críticas que hay aquí en mi país Javier justamente nos has mandado la respuesta obviamente un caricaturista no va a hacer una respuesta en una carta la va a hacer una caricatura porque no las describe rápidamente la tenemos en pantalla RIN RIN suena el timbre aló Javier nos escuchas si no parece que se produjo un desfase del Skype estamos ahí con la otra vez bien con la señal si 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 estamos con la señal perfecta Javier pero tenemos tu caricatura en pantalla RIN RIN suena el timbre en el primer cuadro que sucede después ah bueno es un historieto un poco larga la rectificación pero bueno es un relato de cómo se produjo el allanamiento según la versión del gobierno no pasen adelante es un paso voluntario y de ahí más o menos sacan las cosas bueno adiós enhorabuena y ahí vamos para adelante como si nada hubiera pasado sí bueno ahí tenemos el relato de la respuesta del caricaturista a esto que fue un escándalo increíble que una caricatura pueda construirse o constituirse en una en una situación tan complicada que merite tres fines de semana hablando al presidente sobre este tema citando a la anteautoridad pertinente por un dibujo pero bueno este es el caso Javier agradecemos muchísimo este contacto hasta Ecuador vía Skype y saludamos de verdad el trabajo que realizan tú y muchos periodistas más allá de la incomprensión de gente poderosa que entiende que en cada cosa que se dice lo que se está queriendo es atentar contra la estabilidad de la democracia o del gobierno sino es una forma crítica jocosa de ver los temas quizá para reflexionar al poder no son no son los ciudadanos de a pie los que van a tumbar estructuras sino definitivamente es ese trabajo del periodista que tiene una la obligación de tener una mirada crítica pero bueno no siempre es entendida Priscila contigo estamos hablando de los medios de comunicación vamos a compartir con ustedes de la